La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara escondido Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el turito se mete en el agua envidiéndole al ver que se ha ido Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas de Lucero lo vacían de plata Y el turito que es bravío y de canta valiente Abanicos de colores parecen sus patas La, 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 la Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas de Lucero lo vacían de plata Y el turito que es bravío y de canta valiente Abanicos de colores parecen sus patas Luna sale esta noche con negra bata de cola Y el toro la está mirando entre la jara y la sombra Y en la cara del agua del río Donde duerme la luna lunera El turito de casta bravío La vigila como un centinela Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche la maná Y es pintado de amapola y aceituna Y el turito que es bravío y de canta valiente Y el turito que es bravío y de canta valiente Y abanicos de colores parecen sus patas Y abanicos de colores parecen sus patas Y abanicos de colores parecen sus patas Tienes ra az dance